Muy bien, continuamos entonces y vamos a recordar a Roxette, pero los originales. Adelante, por favor. Señoras y señores, en Yo Soy se presenta Roxette. Nosotros somos Roxette. I'll tell you what I've done, I'll tell you what I've done. I've been driving all night just to get what you do. Baby, baby, I'm moving so fast. You're driving all night long. The moon is alright, the figures cut us out. Behind the moon, there's a strange taste in my mouth. Baby, baby, I'm moving fast. So try it alone. So try it alone. Sleeping in my cloud, I won't caress you. Sleeping in my cloud, I won't dress you. So you need a sexy girl, my god. Make it alone. Whoa, whoa. So come on up tonight. I'll tell you you've been alright. You see me always, but maybe you're just getting wild. Baby, baby, I'm moving so fast. So try it alone. 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 It's time to try it over again. Today's the joy of the earth. It's time to feel free in your eyes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué esperas para conectarte? Llama al 614-9000 y si el servicio ya llegó a tu distrito, comienza a disfrutarlo. Muchísimas gracias, cálida. Muy bien, mañana martes, el miércoles y el jueves estaremos aquí en la Avenida El Sol 135 en Barranco desde las 8 de la mañana, esperando a todas las personas que deseen ser parte de la cuarta temporada de Yo Soy para los castings aquí en el estudio. Ahora tenemos casting en vivo, adelante. Yo Soy, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Claudio. Claudio y... Javier, Javier Valdivia. Claudio y Javier, ustedes son amigos del barro, hermanos, primos, familiares. Primos. Son primos. Y desde muy chiquitos ustedes ya cantaban, bailaban en la casa. Bueno, desde chiquito yo cantaba en mi casa. ¿Y tú? En tu chico. Ay, más o menos, chiquito. ¿Él te contagió un poquito? En mayor y me contagió un poquito. Muy bien. Es así. Ustedes son Claudio y Javier, hermanos de Aipen. No, nada que ver. ¿Cómo son? Traipenes son. Traipenes. Traipenes. Muy bien, chicos. ¿Quién los animó a venir el día de hoy aquí? ¿Quién los animó? Bueno, la familia, los amigos. ¿Qué ovni lo dejó acá en este? Han venido. Uy, sin su parte cuenta. A ver, chicos, chicos. Sí, están como una energía un poco baja. ¿De verdad quieren estar aquí? Claro, por supuesto. ¿De verdad tienen ganas de participar? Claro, claro. ¿No parece? A ver, el aplauso para ellos, para que se animen un poquito. Gracias, gracias. Gracias. Recontrapagado. Cuéntenme, ¿cómo así se les ocurrió cantar juntos? Se encontraron en la cola, aparte de ser primos, digo, ¿no? No, no. Es que lo que pasa es que mi primo vino a presentarse ahí una vez acá. ¿Y qué le dijimos? Que lo votaron. ¿Lo votamos? Lo votaron. Exacto, exacto. Pero después vino a mí y me dijo que... ¿No crees que eso te puede traer mala suerte a ti? No, no, no creo. No, estamos positivos ahora. Pero ahora hemos venido a hacer un dúo, un dúo que es muy conocido. Ajá. Y creo que la podemos hacer. ¿Y a alguien los ha escuchado cantar como este dúo? Bueno, le cantamos a amistades, familiares, a personas de la calle. Hasta acá atrás hemos estado cantando. Y estos personajes usan lentes ambos, estos personajes aquí. Claro, por supuesto, claro. Mayormente porque a la luz se le hacen los toneros. Tiene flow. Así es. Exacto. Algunos de ustedes acá saben que aquí están... Bueno, los han sacado rápido. W. Pero un poquito en concún, pero ahí... Muy bien, muchachos. Estamos... Queremos saber... Reggaeton. Queremos saber realmente si tienen el talento para estar en Yo Soy. Así que digan con fuerza quiénes son y canten. Nosotros somos... W con Yandel. Vamos a cantar la canción Estoy Enamorado. Dedicada para mi señora. Ahí va. Quisiera estar siempre a tu lado. Huirle a todo mal. Todo mal. De tu cuerpo un esclavo. Y creo que te he demostrado que estoy enamorado. Simplemente. Te lo quiero confesar. W. Y totalmente ilusionado. Me la paso pensándote. Nunca voy a soltarte. Estoy enamorado. Te lo quiero confesar. Muñeca linda. Y totalmente ilusionado. Me la paso pensándote. Nunca voy a soltarte. W. W de día le salgo a la calle led y un receso. Mi voz tenía preso con un corazón leso. Ella me libró de todo tan solo con un beso. No, no, no. Por favor, por favor, por favor. Vamos a parar aquí. Tengo una petición especial. Karina, disculpa. No te vayas a ir. Dime, dime. No, no, por favor. Esto no pasa siempre. Pueden cantar con un pedacito de abusadora. Ah, le voy a pedir más. Una petición quería. Un poquito de abusadora. Quería más. ¿No la sabe? Son abusivos. A ver, solamente para hacerme clavo. Bueno, tenía una especial, Pam Pam. Porque mi primo no se sabe abusadora. ¿Te gusta Pam Pam? Se la saben. Pero puedo cantar Pam Pam. Es la más conocida de abusadora. Bueno, la verdad. Sí, por favor. Acércate a mí. Acércate a mí. Un poquito. Un poquito. Te quiero sentir. Dame un cantito. Acércate. Te necesito. P.I. Quiero contigo. No hay para nadie. Bailar pegadito. Zumba, chante. Bailando la toqué. Y ella se dejó. Zumba, chante. Me aprovecho y pam, pam, pam. La toco y pam, pam. Bailando la toqué. Y ella se dejó. Me aprovecho y pam, pam, pam. La toco y pam, pam, pam. A mi gata se le marca el batido. Basta. Basta, por favor. Basta, por favor. Basta, por favor. Tenemos un punto. Vamos a ir con Edo. Por favor. Muy bien. Y ella dice que quiere. Por lo menos capturar. ¿Quieren otra? Es ahora. Es ahora cuando uno se debe ir a un corte. Pero continúen. No, el... No, el... No, no, no. Muy bien. Entonces, los hemos escuchado cantar. El público los ha aplaudido. Yo tengo mi veredicto claro desde que... Desde que perpetraron la primera frase de la canción. Pero quisiera escuchar también a mis compañeros del jurado. Muy bien. Yo tengo... No, por favor. No. No. Gracias. Una más, por favor. Una más. Una más, por favor. Una más. Nada más. Solamente una más. Muy bien, Claudio. Muy bien, Javier. Yo tengo el primer no. Tenemos un no. Fernando. La primera vez vino él solo y dijimos no. Ahora venido con su primo. Le hemos dicho no. Espero que no traigan a la familia. Muchas gracias, chicos, por venir al casting. Gracias, gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias a estos muchachos. Vamos a recordar a Caetano Veloso, pero el original. Adelante, por favor. Ale, el loco de contento con su cargamento para la ciudad. Señoras y señores, en Yo Soy canta Caetano Veloso. Yo soy Caetano Veloso. ¡Gracias! ¡Gracias! Con su cargamento para la ciudad. Sí, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. ¡Gracias! 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 Muchas gracias Fernando Ana Karina, su opinión por favor Caetano Veloso Usted estuvo maravilloso Realmente me pareció exquisita La afinación que has tenido Perfecta de comienzo a fin Lo que si te voy a hacer un poquito sincera Te noté por momentos un poquito tenso De repente era por el movimiento de la guitarra De repente si trabajas un poquito En eso va a enriquecer Mucho más tus futuros shows Pero estás espectacular Muchísimas gracias Ricardo Morán, su opinión por favor Si, yo también creo que ha sido una buena presentación Usted es un artista que Desde que empezó Me ha ido convenciendo poco a poco ¿No? Al principio yo no estaba tan seguro Y hoy en día puedo decir que si Usted hace una excelente imitación de Caetano Veloso Tengo que hacerle algunas observaciones Una ya se la dijo Fernando, la voy a reafirmar No pierde el acento portugués A veces se relaja y empieza a salir Naturalmente su acento natural Entonces Y también hay unos vibratos Que usted hace al final de las frases Que también tiene Caetano Pero en su caso está un poquito acentuado Creo que tiene que relajar ahí Y no profundizar en eso Porque se separa De la voz de Caetano Veloso Por lo demás Me ha parecido que ha hecho un buen trabajo el día de hoy Muchísimas gracias señores del jurado Increíble Ricardo Morán prácticamente se sacó el sombrero Y dijo para mí si eres Caetano Veloso ¿Qué se siente que el jurado te diga por fin que si eres? Bueno, el hecho de poner de mí Y a ver, a ver Bueno, tener confianza ya en mi personaje Creo que me ha hecho ir manteniendo Ir de menos a más Estoy realmente contento Las clases nos están ayudando tremendamente Más no descuidar el acento portugués Y se viene ya el portugués Pronto se viene el portugués Muchas gracias, de verdad Por estos alados Estoy muy contento ¡Felizmente! Vamos contigo Adolfo Muchísimas gracias Karencita Con todos los participantes aquí presentes Vamos a ver un poquito del original Bueno, del original Eva y John Adelante por favor Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida sin tu amor Y el recuerdo es un calvario Con ustedes en Yo Soy se presenta Eva Aeyon Yo Soy Eva Aeyon ¡Gracias! Fría es la noche De tu ausencia no hay calor Sin tu presencia Y hoy te extraño mucho más Mientras mi cigarro Se consume En humo azul Y muere mi nombre Porque lo callaste Tú ¿Dónde fuiste a dar? ¿Qué es lo que hiciste con mi amor? Crucificaste con tu olvido mi dolor Y sin una palabra Sin una despedida Dejaste mi camino Para seguir tu vida Y de la noche triste en que te fuiste No recuerdo en mi amargura Si la lluvia o mi llanto Me nublaron tu figura Solo sé que te marchaste Y desde entonces Es invierno Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida Sin tu amor Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida Sin tu amor El maestro Tito Manrique Y la guitarra El maestro Luis Torres En el cajón ¿Dónde fuiste a dar? ¿Qué es lo que hiciste con mi amor? Crucificaste con tu olvido mi dolor Y sin una palabra Sin una despedida Dejaste mi camino Para seguir Para seguir tu vida Y de la noche triste en que te fuiste No recuerdo en mi amargura Si la lluvia o mi llanto Me nublaron tu figura Solo sé que te marchaste Y desde entonces Es invierno Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida Va muriéndose mi vida Sin tu amor Y el recuerdo es un calvario Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida Va muriéndose mi vida Día es la noche de tu ausencia Y en la cruz de tu partida el Mega. No te olvides, recarga tu prepa o Movistar y navega en internet todo el tiempo que quieras. Entra a www.movistar.com.pe y descubre todo lo que puedes hacer con tu celular prepa o Movistar. Movistar, compartida, la vida es más. Y esta foto, mire cómo salió. Rochosa. Desetiquétame. ¡Horrible! ¡Cámbiala! ¡Cámbiala! ¡No! ¡Cámbiala! 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 Navegar desde tu prepa o Movistar suena bien. Escucha bien, prepaguero. Ahora puedes revisar tu Facebook, chatear, ver tu correo y navegar en internet a solo 49 céntimos el Mega. Y si quieres saber todo lo que tu prepa o puede hacer, ingresa a www.movistar.com.pe y sorpréndete. Movistar, compartida, la vida es más. Muy bien. Continuamos entonces con el programa Sofía con Z, Eva Yon. Su mami cumple 99 años el día de hoy. Sí, quiero saludar a mi mamita linda, preciosa. Por esos 99 años que me acompaña. Mami, te amo. ¿Cómo se llama la señora? Sofía. ¡Feliz día, señora Sofía! Linda canción, linda interpretación. Pasamos entonces a la opinión de nuestros jurados. Fernando Armas, lo escuchamos. Sigo con los ojos cerrados para seguir escuchando a Eva Yon. Eva Yon estuvo presente hoy día en el escenario de Yo Soy. La madurez de su voz en el canto. Eva, como quisiera, el juego de voces primera y segunda. Presentes o graves, me abro los ojos y está Eva Yon en Yo Soy. Muchísimas gracias, Fernando Armas. Mari Carmen Marín, su opinión, por favor. Eva, perdón. Se me fue la voz. Eva, hoy te luciste. Hoy te luciste. Ahí está. Tu público que se da cuenta inmediatamente de tu trabajo en el escenario. Y déjame decirte que estás a kilómetros de la presentación anterior. Hoy, si realmente, vi y escuché a Eva Yon. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Ana Karina, su opinión. Yo he visto y he escuchado a Eva Yon esta noche definitivamente. Te adueñaste del escenario con esa seguridad desbordante que tienes y te quería agradecer por haber interpretado esta canción, La noche de tu ausencia, que desde los tres años la canto y me trae los mejores recuerdos. Gracias por haber interpretado tan lindo. De verdad. Gracias a ti. Ricardo Morán, su opinión, por favor. Bueno, Sofía, esto se llama orgullo escénico. Después de lo que pasó el viernes, salir como ha salido hoy día es realmente lo que diferencia a los artistas comunes de los que sobresalen. Es decir, no me voy a quedar con mi presentación del viernes. Hoy día voy a salir con todo porque tengo orgullo y lo has hecho. Muy bien. Ahora, tú tienes una tremenda capacidad para interpretar y conmovernos. y eso hace que disculpemos aquellos momentos en los cuales la voz de Eva no está tan clara. Creo que en los graves has conseguido un enorme avance. Creo que ese avance tiene que estar en toda la canción para ver una Eva completa. Tu interpretación es tan buena que hace que se desactive el cerebro y empiece a funcionar el corazón. Y eso hace que por un momento nos emocionemos y dejemos de ver las cositas técnicas que todavía hay por mejorar. pero ha sido una muy buena presentación y lo voy diciendo desde ya. Hoy día hay seis artistas que se presentan y tenemos que enviar la sentencia a tres. Al margen de que les hayamos dicho que han hecho buenas presentaciones el día de hoy esténse preparados porque así es la mecánica del juego. A ti te ha servido muchísimo la sentencia porque hoy día se ha visto a otra Eva York. Muchísimas gracias señores del jurado como bien dice el señor Morán. Tres de estos grandes se van a sentencia pero usted se va al backstage a conversar con la lindísima Karen Schwarz. www.yosoy.pe Vote por su favorito. Señor Ricardo díganme. Sí, hay una cosita que quiero decir porque ahora que estamos hablando de artistas peruanos de artistas que sacan la cara por nuestro país en el canto en la música como tan talentosa esa Ana Karina que está aquí a mi costado quiero decir algo importantísimo los chicos de Ádamo los chicos de Ádamo hoy día van a dar una noticia muy importante han sido nominados a un premio muy importante a nivel mundial y lo van a contar no lo puedo decir yo porque es un secreto pero lo van a contar y si ustedes quieren enterarse tienen que entrar al TweetCamp que ellos van a hacer en arroba AdamoVant ahí pueden encontrar la dirección del TweetCamp en su Twitter están ahorita viendo el programa están ahorita comentando el programa y de ahí nos van a contar a las 9 de la noche cuál es el premio al cual les han nominado que es muy importante y nuevamente esto tiene que ver con el talento que hay en este país el talento como el de Ana Karina como el de todos los artistas que están en este programa y como el talento de los chicos de Ádamo un saludo para Ádamo que están ahí y que ahora les van a contar una excelente noticia por favor entren a Ádamo Vant muchísimas gracias Ricardo Morán un éxito saludos para estos muchachos que son totalmente lo máximo adelante con el backstage por favor